Buenas gente, bienvenidos a Surecoas. Estamos en Proyectar 2, en un tramo de poco más de 11 kilómetros con 96 curvas. Es una carrera de multicategoría, tenemos el grupo 6, grupo 5, grupo 4 y grupo A. Vamos a comenzar, nosotros vamos a mandos de este precioso BMW M1. Bueno, vamos a ver que tal sale, al fin y al cabo es mantenerse el pita. Salimos fuertes, vamos a aprovechar, vamos con cambio en H. Vemos que los grupos más altos, el grupo 6 por ejemplo, va volando, que es el Sack Speed y demás, y las barquetas. Uy, uy, el destrozo que hay aquí, hay un accidente, cuidado, que podemos romper nuestro coche. Ruedan unas ruedas volando. Cuidado, eh, 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 nos acaban de dar muy fuerte por un lateral. Muy guapísima esta carrera. Me recuerda a las típicas películas italianas antiguas, donde veías carreras así de persecuciones y demás por pueblo. Aquí hay accidente, cuidado, se ha ligado. Madre mía, la que hay montada de delante. Uy, lo cono. Además de mucho cuidado con todo lo que rebota, porque antes haciendo la prueba, me di cuenta que las cosas que rebotan de los otros coches cuando se tallan, si las llegan a nosotros, también las rompe el coche. Cuidado con este M1, que no quise la posición. Tocamos el bordillo de la acera. Uy, 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 que sé que hemos estado, perder el control. Uff. Vamos, gente. Estamos todavía en los primeros compases de la carrera. Y yo creo que es posible pillar a uno de los coches del grupo superior, trae delante. Nos sacan ventaja en las rectas, pero en las curvas, vamos, estamos enchufadísimos. M1 es mucho coche. Como ruge en las bajadas, el coche en las reducciones, pega unas explosiones de la hostia. No se fabrican coches así, antes. Se ha ido atrás poquísimo, pero muy controlado. Es una maravilla el coche. Te avisan todo momento cuando se va a ir. Tenemos a uno de los más lentos del grupo. Grande aquí delante justo nosotros. Tenemos ya la tira de piedra. Tenemos que aprovechar la curva, gente, porque la recta nos va a volar. Oh, se cierra, no está para el interior. La verdad está tomando mucho hueco. Tenemos que buscar el momento en el que podamos meternos. Oh, qué bueno. Le he robado la cartera ahí. Jugando me da muchísimo, pero vamos, brutal, eh. Tengo cuidado con los baches. Tengo un coche pensado para saltar. Me voy por el espejo retrovisor. Oh. Estamos más o menos en la instancia del detraje de los de delante. Pero son mucho más rápidos que nosotros en la recta. No es concentradísimo, gente, porque aquí con los desniveles no se ve la cartera bien. Está frenando mucho. Vamos a frenar a nosotros. Vale, mira cómo empuja el BMW. Se nota todo la falta, la verdad. Muy mecánico el coche. Está buenísimo esta carrera siguiente, porque no conoces bien el tramo. Hostia, el bache. Y tiene que ir. Cuidado, están reduciendo ellos ahí. Va, están reduciendo por los baches. No, ahí está reduciendo porque hay un pedazo de curva de la hostia. Uy. Hemos trocado con un pequeño toque ahí. No hemos perdido ninguna pieza. Vamos a seguir, gente. Lo voy a ir delante. Yo creo que es posible adelantar a más de uno del grupo. Las rectas vuelan, eh. Cuidado con los baches. Uy, uy. 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 La cura aquí es muy ancha, pero uff, se está yendo el coche muchísimo hacia afuera, yo no sabía si se iba a cerrar, pero hay que aflojar, porque vamos, ya me había estampado contra Acherion, pues en la recta se nos van muchísimo. Ah, hemos tenido un derrapaje ahí de donde hemos ido de lado contra la valla, por suerte no hemos roto nada, pero vamos, un milagro, eh. Vamos que nos acercamos a los de delante, estamos subiendo el nivel nosotros. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y lo paso en meta, que bueno gente, que bueno, hemos entrado la última curva muy a tope y lo hemos pasado en meta. Hemos hecho un tiempo total de 8 minutos clavados prácticamente y nos hemos quedado en cuarta posición y primeros de nuestro grupo. Hemos adelantado a dos coches del grupo 5 con nuestro grupo 4 y han ganado evidentemente los grupos 6, las dos barquetas y después ha quedado tercero, un grupo quinto que estaba por ante nosotros, el BMW 320. Y bueno gente, la verdad que es guapísimo, os recomiendo hacer este tipo de carreras en Project Cardo, multicategoría, le di varios coches y demás y tal, y estaría bastante guapo hacer una realmente con los últimos coches, con los del grupo A, con el Force R y demás, a ver cuántos llegaremos a poder adelantar y meter muchos más coches de los otros grupos. Pero bueno, la verdad que ha estado genial y la carretera es una pasada. Lo dicho gente, espero que les haya gustado, si es así dejaros un gran like, dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios y si os ha gustado este canal y estos vídeos, suscribiros al canal. Nos vemos en siguientes vídeos, chao.